Y Guapo, comienzan a prepararse y partieron, por los palos por aquí Guapos a la tomar la delantera. Lo sigue, Misionario el tercero para Joven Brillante. En el cuarto lugar, Chauron por fuera en el quinto, seguirá el Sol, sexto y último, Don Asís girando la curva de los mil metros por aquí Guapo en la delantera. Un cuerpo sobre Misionario y a los cuerpos en el tercero Joven Brillante, un cuerpo en el cuarto por fuera, Chauron, en el quinto a cabeza, seguirá el Sol, sexto y último, a cuerpo y medio, Don Asís. Pasa a los 800, por aquí Guapo sigue la delantera, un cuerpo sobre Misionario, el tercero a igual distancia Joven Brillante, cuarto seguirá el Sol, girando la última curva, en el quinto se ubica Don Asís, último quedó Chauron. Van a entrar a tierra derecha por aquí Guapo, sigue la delantera, segundo Misionario, tercero Joven Brillante por fuera, cuarto seguirá el Sol, en el quinto Don Asís, sigue en el último Chauron, van a enfrentar los 300, por aquí Guapo la delantera Joven Brillante pasa al segundo, está cortando distancia, el tercero Misionario, últimos 200, por aquí Guapo sigue la delantera, segundo Joven Brillante, a medio cuerpo, sigue acortando distancia, a 100 metros finales, atropella violentamente por fuera Don Asís, por aquí Guapo sigue la delantera, se defiende con cabeza sobre Joven Brillante, al primer lugar Joven Brillante y gana Joven Brillante, segundo lugar por aquí Guapo, el tercero Don Asís, entardía atropellada, cuarto lugar Misionario, quinto seguirá el Sol, sexto y último Chauron.